¡Tenemos nueva reacción Chile, claro que sé! ¿Qué le ha pasado? Bueno, besos a toda gente de Chile. Es una reacción que ya debía hace mucho tiempo. Pero aquí estamos para complacerlos. Ustedes vengan de uno que yo los compla. Así que nada. Bueno, vamos a reaccionar por primera vez a Doblao. 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 ¿Qué está Doblao? CariBiBuenos. 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 Eso no es policía. Pero no es la palabra correcta. Bueno, urgentemente vamos a ver esto porque... Por algo me lo recomendaron. Así que urgentemente vamos a ello, tío. Claro que sí. Bienvenidos a otro capítulo más de ayuda, justicia y, por qué no decirlo, alegría. Aquí en CariBiBuenos, el único programa de que son buenos. Pará. ¿Cómo es? Es. Me lo habían dicho. Carabineros. Carabineros se le hizo a la policía. Carabineros. Carabineros. En España. En España. En Chile. Son las 26 horas con 45 minutos. Y mientras este tipo vivía el día más hermoso de su vida, otro ciudadano se encontraba con estrés y un pero sin dolor de espalda. Estoy muy estresado. Ahí está la cosa. Tengo una mala espalda. Lleva el contacturante. Respira. Ah, doblado. Tipo, son doblajes. Claro, porque yo digo doblado. Tipo, no entendía a qué se refería. Claro, son doblajes. Sí, sí. Agárrenle la espalda. La espalda. Este parece ser un caso intrincado. Se le debe aplicar otro tipo de beneficios de salud para ignorar el malestar al ciudadano. Ahora, date la policía. Ah, ok. A ver, entiendo, 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 entiendo. Ya está, ya la caché. ¿A dónde van? Pobre. ¿No ves que la policía lo está ayudando a descontracturar la espalda? Son unos malpensados. ¿Entendés? Como damos, la C1 y la C2. Ahí, ve. Ahí. Con la rodilla, ahí. Ahí. Se le dijo, está súper estresado. Debe caleta plata del CAI. Aparte lo dejó la mina. Está tenés estresado y los carabibuenos aquí a bañaros, como siempre. Muy bien, carabibuenos. Carabibuenos. Una vez más. 32 horas con 15 minutos de la tarde. Y mientras este tipo venía de comprar una moto china nueva, una señora necesitaba la receta para cocinar un pastel para sus nietos. Este parece ser un trabajo para carabibuenos. Es que ella se le olvida, ya como que no se acuerda mucho. Te sabe, porque la da. Si yo te digo, ¿tienes algo para anotar? Hacía andarse los partes para los respuentes. Si me ayudas, le doy un pedazo de torta. La receta la saben de memoria. Y no le causan a problemas a anotar cada uno de los simples tiempos. Claro, porque ellos saben. Saben que, no sé si les sucede a Chile, me pueden dejar en los comentarios, así vamos aprendiendo. Pero hay algo que siempre nos tocan policías medios excedidos de, no quiero decir tipo de peso, ¿no? Pero acá va a salir una ley de que los policías tienen que tener, al menos los policías que están en la calle tienen que tener una condición física como para correr al menos al ladrón, ¿no? Pero por el hecho, porque si encontrás a un señor con mucho peso, mucho grande, me molesta decir un poco el tema del peso. Nada, como para correrlo, para algo, porque si no, tipo, le decís policía me robaron y el policía, tipo, apenas puedo estar, no puedo ni respirar. Y salió una ley acá en Argentina que, siendo policía, a lo que están en la calle particularmente, después lo que está en el administrativo o monitoreo o lo que tienen en el teléfono es como que no le piden eso, pero lo que están en la calle tiene que tener una condición física como al menos para correr, ¿entendés? Es tipo, para correr al ladrón, al chorro, a como quieran llamarlos. Y me gustó mucho esa iniciativa porque, en realidad, tienen razón, para mí tienen que tener una condición física, pero porque si no, ¿qué hacen? Tipo, si no pueden correrlos a los chorros o a los ladrones, ¿entendés? Tipo, tienen que tener al menos una condición física, al menos para mí entender, ¿no? Puede ser que algunos digan, no, que les importa el peso, qué sé yo, pero para mí es como que tienen que tener una condición atlética como para correr al chorro, ¿no? ¿Se entiende? Tengo un salote, harina, polvo, tornear, huevos con heche, huevos con heche, huevos con heche. Estoy súper feliz porque vamos a poder hacer la torta gracias a los carabigüenos. ¡Bien hecho, carabigüenos! Esos nietos estarán felices. ¿Qué digo, amigo? 28 horas, 12 minutos de la tarde, mientras una pareja de perros copulaba pasiblemente, un amigo ciudadano no aguantaba las ganas de defecar. Con lo tanto, carabigüenos amude en su ayuda y lo hace de la mejor manera, llevándolo a evacuar en su propio reten móvil. ¡Sí, viene! ¡Y suéltelo, vemos! ¡Gracias, carabigüenos! ¡Grandes carabigüenos! ¡Aquí está el de shock, ¿no? En este capítulo veremos cómo carabigüenos ayuda a reducir el calor de la población. No crezca en una persona de un auto en llamas. Todo eso y más en Carabigüenos, el único programa donde son buenos. Es el único programa que son buenos. ¡Súbanos! ¿Qué dice ahí? ¡Miren, yo quiero subir a su micro, pero quiero apagar el pasaje! ¿Me entendió? Ah, claro, claro Ahí lo entendí, porque claro Los policías no pagan Muy buena referencia Che, me copó Los cari... ¿Cómo era? Ya me olvidé Claro, los policías no pagan Los colectivos Pero tampoco te defienden cuando te roban ¿Qué hacen? No sé nada Son malos Pero acá es el único programa que son buenos Me encantó Me encantó el doblaje Me gustaría saber cuántas secciones tiene Y si tiene otras secciones Vamos a seguir reaccionando A doblado, así que por favor me dejan Links o me dejan nombres como Buscarlos o me lo mandan al Instagram, Instagram está En la descripción, me dejan, me siguen Me comentan, así que nada, nos vemos Espero que estén bien Y nos vemos en un próximo video Adiós